En la ópera de Viena se canta y se baila. Este es el edificio de la ópera, el que está acá atrás. Este es el cantor y esta es la bailarina. Que bela cosa, una jornada sole, María Serena, como una tempesta. El área fresca parecía una fiesta. Que bela cosa, una jornada sole. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.